Aunque la Constitución y el Estado legalmente me reconocen como mujer, me puede seguir llamando Pepe. Decidí hacer mi cambio de identidad de género, entonces ahora legalmente soy mujer. Yo me identifico como mujer, yo no puedo gestar, pero bueno, al ser legalmente mujer, pues soy madre no gestante. Muestro mi acta de nacimiento, en la cual, bueno, aquí está el sexo mujer, aquí está mi CURP, se identifica como mujer, en vez de H está en M. En el Poder Judicial del Estado de México sigo siendo víctima de discriminación, de violencia de género, de transphobia y sobre todo de corrupción. Pues al realizar actos transphobicos me siguen tratando como padre progenitor, se niegan a reconocerme como madre no gestante. Pepe, esta es la segunda vez que estás aquí con nosotros en Libro Abierto, porque las cosas no van nada bien con tu caso, le queremos dar seguimiento. ¿Te puedo seguir llamando Pepe? Hola, sí, bueno, antes que nada, gracias por continuar dándome voz y por todo el apoyo. Y sí, aunque la Constitución y el Estado legalmente me reconocen como mujer, me puedes seguir llamando Pepe. ¡Guau! O sea, hoy estoy hablando con Pepe de género femenino, entonces. Así es, decidí hacer mi cambio de identidad de género, entonces ahora legalmente soy mujer. Pepe, hace rato que llegaste, te pregunté que si tú te identificas como mujer, de forma súper linda, informativa, educada y amable, me respondiste que básicamente que yo no puedo preguntarte eso porque es ilegal, ¿no? Hasta cierto punto es ilegal porque incurrimos en el delito de discriminación. Yo me identifico como mujer y soy madre no gestante. Ok, para las personas que no conocen el término no gestante, porque si bien sabemos lo que significa la gestación, quizás haya alguna persona que desconozca el término. ¿A qué te refieres con madre no gestante? Bueno, una madre gestante es quien da a luz a sus hijos, a sus hijas, quien gesta a un bebé en el vientre nueve meses. Yo, bueno, pues soy madre no gestante, porque yo no puedo gestar, ni gesté a mis hijas, pero bueno, al ser legalmente mujer, pues soy madre no gestante. Entiendo. ¿Y desde cuándo eres mujer? Bueno, ante los ojos de la Constitución. Ante los ojos de la ley y del gobierno en el mes de julio fue que decidí hacer mi reconocimiento de identidad de género. Ok, y entonces, Pepe, si te parece bien, me gustaría que nos pongas al tanto de tu situación, porque la vez pasada que viniste a entrevista, digo, recibiste comentarios muy negativos, pero también unos muy positivos y hay gente que está genuinamente indignada por lo que te está pasando y que sepan que las cosas siguen mal, ¿no? Entonces, ¿nos podrías poner al tanto, por favor, de todos los aspectos legales que has tenido que cruzar desde que viniste a entrevista hasta hoy, que estamos a 2 de septiembre? Claro. Pues mira, referente a los comentarios, yo agradezco infinitamente a toda la gente que ha decidido buscarme, que me ha escrito, que me ha mandado mensajes en mis redes sociales de apoyo, de buena vibra. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes, que han sido muchísimos, y a la gente que me ha tirado hate y que ha hablado y que ha escupido basura, es parte de lo que pasa en esta sociedad que está tan deconstruida, ¿no? Que no existe empatía. Es muy fácil hacerte el valiente cuando estás detrás de una pantalla y tirar odio. Es gente que evidentemente no está en una situación así y de verdad no se los deseo, porque el día que estén en una situación así es cuando de verdad van a saber lo que se siente que o tu hermana o tu hermano o tú no puedan ver a sus hijos, a sus hijas, o ver que sus hijas o hijos están con la cabeza y la mente destruida por un ser maquiavélico, que solo busca tener intereses personales, es cuando dices, ¡ay, güey! ¿No? Bueno, hago mención, hay una persona, no voy a decir su nombre, que me ha escrito, me escribe cada semana creo, su primer mensaje fue, eres un poco hombre, un pocos huevos, ¿cómo exponer? ¿Cómo? Decidiendo contestarle, cada que me entra un mensaje lo elimino, ya hasta me manda mensajes de, ¿te acuerdas de mí, pocos huevos? Pues, si me escribes cada semana, claro que me acuerdo de ti, no soy tu padre ausente o no soy cualquiera de tus exnovios, claro que si me escribes cada semana, pues claro que me acuerdo de ti y sé quién eres, pero a lo que voy con esto es que esta chica que me escribe, bueno, pues yo de verdad espero que nunca te pase algo así, a toda la gente que me tira hate, que Dios los bendiga y de verdad espero que nunca pasen por una situación como la que yo estoy pasando y pues bueno, ¿qué va del caso? Ok, pues bueno, muestro mi acta de nacimiento, en la cual, bueno, aquí está el sexo, mujer, aquí está mi CURP, identifica como mujer, en vez de H está en M, con respecto a cómo va el juicio, bueno, en el Poder Judicial del Estado de México sigo siendo víctima de discriminación, de violencia de género, de transfobia y sobre todo de corrupción. ¿Has sido víctima de varias formas de violencia? ¿Por qué has sido víctima de transfobia? Estoy siendo víctima de fobia, ya que el juez Carlos Esteba Alvarado y el tribunal me siguen tratando como padre progenitor, hombre progenitor, cuando ellos, pues bueno, tienen mi acta de nacimiento en sus manos, en el expediente, la cual me acredita como mujer, y lo vuelvo a decir, el Estado y la Constitución me reconocen y me protegen como mujer, pero ellos, pues al realizar actos transfobia, me siguen tratando como padre progenitor, se niegan a reconocerme como madre no gestante. ¿Y te dan algún argumento? No, no dicen absolutamente nada, en la audiencia inicial mi abogado le dejó, le volvió a dejar en claro que yo soy mujer, que soy madre no gestante, y en repetidas ocasiones se referían a mí como padre progenitor. ¿Por qué digo que sigo siendo víctima de corrupción? Pues porque, bueno, este juez, Carlos Esteba Alvarado, sigue diciendo que no existen medios de convicción para acreditar quién es la persona generadora de violencia, sigue diciendo, sigue permitiendo que Nadia Ramírez Arias haga lo que ella quiere, como quiere, y lo que ella dice. Nadia Ramírez Arias es tu exesposa, ¿cierto? Es mi exesposa, así es. Y este, pues, bueno, ¿nos podrías explicar, por favor, lo que son medios de convicción? Los medios de convicción quiere decir que para sus ojos no hay pruebas suficientes para demostrar quién es la generadora de violencia, quién miente en este juicio, que cuando tú inicias una denuncia es bien sabido que el mentir en un proceso judicial es un delito. Incluso cuando inicias una audiencia el juez lo dice. Yo a este juez le he pedido, le hice de su conocimiento, que soy víctima de violencia psicológica a través de Interpósita Persona, que... Pepe, perdona que te interrumpa para que nos expliques cosas, pero dado que son términos más complejos, ¿qué es Interpósita Persona? Que es a través de un tercero. Esto quiere decir que es a través de, en este caso, a través de mis hijas. Como bien lo dice la violencia policaria, y que es una ley que han aplaudido e impulsado y proyectado tanto, y la cual ya está tipificada como un delito, en el Código Federal, en el Código Penal Federal, en el Código Penal de la Ciudad de México, en el Estado de México ya está aprobada, solo que no la han ingresado al Código Penal, pero ya está aprobada, y es una ley en la cual la mujer es víctima de violencia a través de sus hijos. ¿Cómo? Manipulándolo psicológicamente, desacreditando la figura materna ante los hijos, obstruyendo cualquier tipo de contacto de la madre con los hijos, o las hijas, y es justo lo que yo estoy pasando. Mis hijas son víctimas de manipulación, porque les hacen saber que yo soy la peor persona del mundo, que yo soy quien mintió, que yo soy quien hizo todo lo malo, que yo soy esto, que yo soy el otro, y obviamente no tengo contacto con mis hijas. Eso es la violencia policaria. ¿Desde cuándo no tienes contacto con tus hijas? Desde el 7 de junio. Llevamos para tres meses. Llevamos para tres meses, que no sé nada de Majo. Majito debe estar sufriendo mucho, porque ella y yo éramos tan apegados, en el grado de que cuando yo salía de viaje, o yo estaba trabajando en la noche, me tenían que hablar, hacer videollamadas, para que Majo se pudiera calmar, porque no estaba yo en casa. Con Nati tampoco he podido tener contacto, tuve contacto con ella a finales de mayo, porque hablaron entre hermanas, sabré yo con ella. Y pues bueno, Nati, tristemente, es la más afectada de esto, porque es la que ha recibido la peor parte de su madre, madre gestante, al decirle que su padrastro va a ser lo mejor, que él sí la ama, que él sí la quiere, que él sí le manda besos, que tener un padrastro es lo mejor del mundo, contándole todo lo que, todos los procesos, todo lo que ha pasado en este tiempo, Natalia está informada. Eso es acabar con la mentalidad de un niño, con la infancia de una niña. Una niña no es, una hija no es tu confidente, una hija no es parte de esto, aunque son las principales involucradas, no hay razón de ser, de decirle a tu hija, yo le dije, yo le escribí, y le dije que ese p*** no sabe amar a nadie. No, ir a decirle a tu hija mentiras, él me golpeó, no existe evidencia de eso. ¿Sabes? O sea, entonces, ¿qué clase de pruebas ella ha presentado en los tribunales como para que acrediten tu violencia y la de ella la desacrediten? ¿Qué pruebas ha presentado? Bueno, ha presentado una pantalla rota, que como bien yo ya lo dije, sí la rompí, ha presentado un video, un audio donde yo regañé muy fuerte a Natalia, porque eso me costó perder un trabajo. Tenía una junta muy importante, a la cual tenía yo que estar a las doce y media de la tarde y ese día Natalia no estuvo lista hasta las doce, quince del día. Yo la correteaba, yo Nati, apúrate Nati, tengo que salir, Nati, 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 no iba a dejar a mi hija encerrada en la casa, jamás. ya no llegué a la junta y le dije a Natalia, estás castigada, dame el celular y Natalia me dijo, Nati, estás castigada, dame el celular. No, entonces, pues sí le grité fuerte y le grité feo, o sea, jamás la humillé, ni mucho menos, aclaro para que no empiecen con su, jamás, solo le dije que me diera el celular, pero fuerte y, pues al final del día, digo, Nati no tiene por qué, o sea, no lo va a entender, pero eso implicó en que yo perdiera un trabajo, se perdiera un ingreso, ¿no? O sea, al final del día es un bienestar para todos, o era un bienestar para todos. ¿Y qué hizo Natalia? Pues grabarme, cuando la regañaba muy fuerte y mandárselo a su mamá, pero la instrucción de su mamá era no le hagas caso, o sea, yo decía, Nati, por favor hija, necesito que, tiende tu cama, te toca atender tu cama y Natalia decía que no y le hablaba a su mamá y su mamá decía que no, que no lo hiciera. Si yo le decía, Nati, por favor, recoge tu plato, no, porque mi mamá me dijo que no lo hiciera, Nati, no dejes tus zapatos tirados en la sala. No hacía caso. ¿Por qué? Pues porque todo estaba planeado ya, tú no le hagas caso porque así él te va a regañar. O sea, imagínate qué necesitas tener en la cabeza para jugar así con una niña de 10 años, 9 años en ese momento. Sí, con tolo, ¿no? Con alevosía y ventaja. Con toda, con todo, la intención de joder. Porque al final yo solo busco y creo que todos, no creo que hay, no creo que exista alguien que quiera discrepar, pero creo que todos como padres tratamos de crear seres humanos responsables y que tengan responsabilidad y al final del día si te digo, Nati, recoge tu plato, Nati, recoge tus tenis, Nati, recoge tus juguetes, tus cosas, haz tu tarea, tiende tu cama, es por crear un ser humano responsable en el futuro. O sea, si Nati hubiera dicho, mamá, es que me puso a lavar la ropa y atenderla, es que me puso a hacer de comer, pues dices, oye, pues no manches. No, yo solo le ponía, le trataba de inculcar tareas sencillas a Natalia. Eso era todo. Sí, para que creciera y fuera una adulta funcional. Ella lo utilizó con dolo. O sea, imagínate qué clase de madre tienes que ser para la vida así a una niña de nueve años. ¿Sabes? ¿Qué clase de madre tienes que ser para ir y contarle a una niña de nueve años sobre tu conducta promiscua? ¿Cómo va a crecer Natalia? ¿Pensando que si está con una persona puede ir y besarse con otra y luego con otra y luego con otra? ¿O mintiendo? ¿Abusando de la gente? Esa es la mentalidad que ahorita tiene mi hija. ¿Sabes? Que está bien engañar, que está bien mentir. O sea, son las cosas que no ven los jueces. Oye, Pepe, ¿y tú qué pruebas has presentado ante los tribunales de la violencia que tú sí experimentaste? Ok, ¿qué pruebas he presentado? Bueno, la primera es audios donde mi hija en pláticas que yo tuve con mi hija mi hija dice quién la golpea. ¿Cuál de tus dos hijas? Natalia. Natalia dice en ese audio tuve una plática con Natalia y le pregunté qué te gusta de papá, qué no te gusta de papá. Natalia dijo me gusta, que me cuida, que me protege, que me compra, que nos abraza, ta, ta, ta. ¿Qué no te gusta de papá? Pues que se enoja y que nos grita, ¿no? ¿Qué te gusta de mamá? ¿Qué nos cuida? Ta, ta, ta. ¿Qué no te gusta de mamá? ¿Qué nos, que se enoje, que nos grita y que nos pegue a veces? ¿Qué más prueba necesita un juez? ¿No? He presentado audio, otro audio con, de una plática que tuve con Nati. Yo me iba a trabajar y ese día Natalia le había ido muy mal con su mamá. Me la golpeó, me la humilló, me la maltrató porque Nati no podía hacer la tarea y cuando me fui hablé con Nati y le dije, Nati, por favor, no quiero que le contestes, no quiero que les hagas caras, no quiero que haz tu tarea, si te empiezan a decir que eres un estúpido, que eres una burra que te van a sacar de la escuela, tú quédate callada, dile, sí mamá, no quiero que te goleses, por favor. Y Nati me dice, sí papá, ¿sabes? Y después Nati como niña me dice, papá, oye, ¿me compras? Y me dije, sí hija, después lo compramos. O sea, ¿qué más pruebas necesita un juez? Bueno, en este caso este corrupto de Carlos Esteban Alvarado, ¿qué más pruebas necesitas? Hay un video donde mi hija está aterrada llorando con el brazo morado y está hasta sollozando del terror. ¿Y ese video ya lo vio el juez? Sí, ya lo vio y dijo que no existen medios de convicción para acreditar que haya sido su mamá. Por Dios, lo hice yo y lo grabé yo. ¿no? Existen medios, existen pruebas de que la señora ha mentido en todo momento en sus declaraciones al decir que no doy pensión. Él tiene la evidencia de las fichas, los comprobantes de las transferencias y dice no hace caso. ¿no? ¿Qué más pruebas tengo? Pues, por ejemplo, esta prueba donde ella fue a golpear a mi mamá. Mi mamá tiene 65 años, mi mamá mide unos 50. Mi mamá tiene una lesión en las cervicales, tiene una hernia en las cervicales y ella lo sabe y mira de dónde la está agarrando y la sacudió como si fuera un pitbull. El juez dice que esto no es un medio de convicción. ¿no? Tengo, hay audios, hay videos donde ella está alineando a mi hija hablándole mal de mí. Eso es un delito. Hay videos donde mis hijas están abandonadas en la calle. Hay un video donde Majo se sale de su casa y se va hasta abajo de la privada de noche y la señora adentro alaciándose el cabello. ¿Eso no es una prueba de un descuido? ¿Qué está esperando que se roben a mi hija? ¿Cuántos niños hay desaparecidos en el Estado de México que terminan siendo víctimas de trata de víctimas del tráfico de órganos? Bueno, el juez dice que no. ¿Sabes? El juez no respetó que Majo está inscrita en un kinder de la Ciudad de México y que es un kinder que se especializa en el tema del lenguaje. Majo tiene un retraso en su lenguaje como lo hice saber anteriormente. Y el Estado está obligado a tratarla con una discapacidad transitoria. No ha hecho manifestaciones de eso. Le pidió una vez que la llevara a teraplia y la señora dijo y le pidió que la llevara dentro del municipio y la señora dijo la voy a llevar a la zona de hospitales donde trabaja mi hermana de nombre Citlaly Ramírez Arias y es jefa de trabajo social del hospital Juan N. Navarro. Dijo la voy a llevar ahí a más de 50 kilómetros de su casa. Y el juez no dijo nada. O sea, sigue haciendo denuncias falsas. Y esto lo hacen con la intención de entorpecer los procesos. ¿Cómo? Pues obviamente el Ministerio Público por default tiene que decretar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Medidas de alejamiento, restricción de las convivencias con los hijos, con la persona. y eso ella lo está haciendo con esa intención. Cuando no, yo llevo desde el 7 de junio sin poder hablar con mis hijas, sin ver a María José. Y María José va a preguntar por mí porque siempre me hablaban en las noches cuando yo no estaba, siempre me hablaban en las noches, me hacían videollamada porque Majo no se podía controlar de estar en un llanto porque no estaba papá en casa. o sea, entonces imagínate cómo va a estar Majo ahorita. Le dije al juez ella no las puede cuidar. No las puede cuidar. Mis hijas están aventadas. Y el juez no hizo caso, hizo caso, me hizo a todo. Ella está clavada en su torre de romance y en su trabajo. No puede cuidar a las niñas. Le dije al juez estoy siendo víctima de denuncias falsas. Le enseñé la carátula de la carpeta que ella puede iniciar. Estoy siendo víctima de denuncias falsas. Le dije al juez necesito que le dé vista al ministerio público porque el juez tiene fe pública. El juez es una autoridad. Él en su deber ser tiene que darle si le estoy informando de la comisión de un delito el deber ser del juez es de inmediato dar fe y notificar al ministerio público que se está cometiendo un delito. Cuando yo le notifiqué al juez que estaba siendo víctima de violencia psicológica a través de interpósita persona que actualmente son delitos considerados graves que estoy siendo víctima de falsas acusaciones que estoy siendo víctima de falsas declaraciones el juez el juez en su deber está obligado a notificar al ministerio público que existe la comisión de un delito que se la estoy informando y que hizo cuando se enteró que estoy siendo víctima de violencia de inmediato quiso fijar un régimen de visitas y convivencias el cual dice que voy a ver a mis hijas cuatro seis horas al mes a través de un centro de convivencia secofam que como si yo fuera como si fuera una visita en un reclusorio o sea es evidente la corrupción y es evidente de qué lado está la balanza le cuestioné al juez en la audiencia inicial que por qué está tan alineado los intereses de la señora y se quedó callado no ha hecho absolutamente nada por velar el interés superior de mis hijas en absoluto está velando por el interés de la señora ¿qué tienes en la mano? ¿tienes unos papeles? así es ¿de qué son? tengo bueno ya inicié contra los jueces Celso Castillo Manso y Carlos Esteban Alvarado ya inicié procedimientos en el órgano de control interno del Poder Judicial de la Federación de igual manera ya inicié una denuncia penal por denuncia de género discriminación corrupción y por violencia institucional porque al no hacer su trabajo al existir corrupción al estar alineados hacia una parte pues se me está violando de muchas formas la violencia institucional es una de ellas que de acuerdo a la ley de acceso a las mujeres libres es un delito en la cual incurre en penas de cárcel pues bueno es abuso de autoridad discriminación racismo sexismo homo transfobia maltrato psicológico negligencia omisiones y violencia a los derechos humanos entonces ya decidí se decidió iniciar la denuncia penal contra Celso Castillo Manso y Carlos Esteban Alvarado aquí está y bueno se inició en la Ciudad de México la denuncia por violencia que es la que ya había mencionado contra Nadia Ramírez Arias aquí está la carpeta bueno la denuncia con la entrevista y demás y en el Estado de México aunque ya es una ley aún no la han adicionado al código penal pero de acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres libres de violencia se llama violencia psicológica a través de interpósita persona la cual pues es la violencia y en el Estado de México se inició por violencia psicoemocional a través de interpósita persona contra Nadia Ramírez Arias por la obstrucción por la manipulación y por destruir en la mente a mis hijas y pues bueno sigo en el pie de lucha de igual manera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos atrajo mi caso y pues bueno ese es el estatus hasta ahorita el juez sigue diciendo que no existen medios de convicción se sigue negando a darle vista al Ministerio Público por la comisión de los delitos que estoy mencionando aquí y pues bueno sigue alineado a lo que la señora dice ¿tienen tú y tu abogado alguna hipótesis de por qué simple y sencillamente no pasan tus denuncias tus reclamos no son escuchados solo son escuchados los de ella ¿tienen alguna hipótesis? mira mis denuncias hasta ahorita no pasan con ellos nada más la hipótesis que tengo es decir con estos dos jueces que mencionan es que el primero lo quisieron cambiar de inmediato a Celso Castillo Manso cuando lo expuse y lo hice viral lo quisieron cambiar de inmediato obviamente existe o sea es pues más que obvio porque hay un reportaje en 2021 de cómo este juez Celso Castillo Manso junto con su secretaria de acuerdos inclinaban la balanza hacia una parte mediante esconder acuerdos lo que me está pasando a mí es lo que pasaba en el 2021 y un reportero decidió levantar la voz y gente que trabaja dentro del poder judicial que obviamente quiso omitir sus nombres por temor a represarias lo reafirmó está la nota periodística si tú pones Celso Castillo Manso te va a aparecer un reportaje hace tres años de Noti MX donde narran exactamente cómo lo hacían yo lo ventilo de inmediato cambian a juez pero ahora el tema es pues ya te metiste con uno te metes con todos y ahora te vamos a explicar o sea esto ya es un tema de linchamiento o sea no es un tema ya de la procuración de la justicia velar por el interés super no eso ya es tuve pues bueno he hecho diferentes manifestaciones y a todas para mí es no no y no y no y no hay medios de convicción pero todo lo que la señora pide se le da todo lo que la señora dice que va a hacer se le concede entonces pues ya es un tema de linchamiento y de la evidente corrupción no sé qué les hayan ofrecido no sé si les hayan ofrecido dinero no sé si le deban algún favor a alguien o les hayan ofrecido alguna algún algún puesto para algún familiar en el IMSS no porque pues la hermana de Nadia de nombre Nancy Ramírez Arias pues siempre navega con la bandera de yo soy delegada de la sección 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social y a mí todos me la pelan entonces navega con esa bandera entonces pues a mí quien me asegura que no que no está metiendo mano la sección 37 del IMSS o como lo lo hice en manifestaciones la señora Nadia es estaba involucrada en una posible red de desvíos de recursos del municipio de Valle de Chalco a través de la promoción de empleos fantasmas y este juez Celso Castillo Manso estaba en Valle de Chalco entonces yo como sé que este licenciado de apellido Hernández no le pidió el favor a Celso o sea son varias hipótesis las que tenemos y mientras tanto tus hijas no tienen a su madre no gestante así es mientras tanto mi niña debe estar con Natalia ya está con la mente destruida de que yo soy todo lo malo en su vida y todo lo malo en esta historia porque al final del día Natalia se convirtió en cómplice de Nadia Ramírez Arias Natalia se convirtió en confidente y Natalia todos los días ha visto la peor parte de su madre gestante y Majo que llevaba una vida tranquila con amor con una rutina para crear una persona de bien de lavarte pararte lavarte dientes ejercitar con los trabajos y con las tareas que nos ponían en su terapia de lenguaje jugar desayunar hacer todo lo que debe hacer una niña pues ahorita también debe estar recibiendo la peor parte de su madre de su abuela de sus tías ¿no? y con el fin pues de de soscavar mi figura porque Majo y yo éramos muy allegados y Nati y yo éramos allegados pero la conexión con Majo era más fuerte que con Nati y que conmigo Pepe ¿cuánto tiempo llevas en terapia? ¿qué temas estás tratando? ¿cómo vas? platícanos de eso yo empecé a tomar terapia cuando inició toda esta manipulación cuando inició toda esta manipulación y que tú eres un económico y que tú eres un celópata y que tú eres esto y que tú eres el otro yo empecé a tomar terapia y en la cual pues se iba descubriendo de que yo no era así que todo esto era parte de estar con una persona narcisista pues yo seguí tomando mi terapia y ahorita pues los temas que se están abordando en la terapia es pues me han hay veces que me dan ataques de ansiedad pues porque pues mis hijas son mi vida entonces pues me dan ataques de ansiedad ¿qué sientes en tus ataques de ansiedad? porque como que cada persona se manifiestan de formas diferentes siento que me siento mucha angustia por saber qué pasa con mis hijas que estén bien empiezo a sentir mucha angustia empiezo a sentir la respiración y el pulso rápido se aceleran y pues bueno estoy tratando esa parte y voy bien gracias a Dios voy bien pero pues soy ser humano y al final del día pues es complicado pues no saber nada de las personas que tanto amas en esta vida y en este mundo y por quien siempre has luchado y por quien siempre has dado todo pues que no sepas si están bien si no están bien que no puedas hablar con ellas que no puedas saber nada que no puedas estar involucrado en sus vidas pues eso es lo que a mí me me afecta ¿no? ¿y qué haces para pues sobrellevar controlar o incluso sobrepasar los ataques de ansiedad que te dan? pues estoy llevo a cabo ejercicios que me que me que me puso la psicóloga llevo ejercicios llevo pues estoy concentrado también en en ver cómo puedo lograr recuperar a mis hijas me inscribí a un curso de crianza respetuosa y amorosa y digo no es que sea una mala madre simple y sencillamente me inscribí a ese curso pues para tener más bases porque ahorita el daño psicológico en mis hijas es terrible terrible te estás preparando para el día que las mujeres me estoy preparando para el día que estén conmigo seas una muchísimo mejor madre sea una mejor madre de lo que he sido hasta el día de hoy tengo planeadas planeo cosas eh lamentablemente a nivel profesional esto me ha afectado eh no 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 tengo trabajo eh estoy produciendo para una empresa en Querétaro pero bueno pues es no es constante entonces pues mis ingresos están extremadamente mermados eh pero bueno pues sigo planeando cosas como pues viajes con mis hijas aventuras eh Majo y yo pues ya teníamos como planes de hacer cosas ¿no? Majo es un arma libre es un alma aventurera igual que Nati pero pues bueno Majo a su corta edad no ha hecho cosas que ya ha hecho Nati entonces pues teníamos yo teníamos contemplados irnos eh Majo y yo queríamos irnos de campamento ¿no? o sea no es que Majo dijera papá campamento porque está chiquita pero pues Majo sabía que íbamos a ir a hacer una pijamada a una tienda de campaña eh y muchas cosas ¿no? nos gustaba mucho ir a los parques a Majo le encantaba subirse al metro y siempre pues nos íbamos a la línea azul y estacionábamos nos estacionábamos a algún lugar y nos subíamos al metro y a veces le dábamos un par de vueltas le gustaba mucho ir a a caminar al centro le encantaba ir a caminar al centro tengo fe en que todo esto se va a resolver para bien aunque te digo tengo mucho miedo es algo que también es algo que me tiene con mucho estrés el saber que existe un linchamiento Pepe ¿alguna vez has contemplado o te ha aconsejado tu psicóloga ir a una evaluación con un o una psiquiatra nada más como para revisar si por ahí necesitas tomar algún ansiolítico antidepresivo como para que te evalúen a ver si ya si ya fui empecé a ir desde marzo pero en junio había se había pues pues o sea ya se había parado con el tema del tratamiento porque estaba yo bien ahorita no he ido no he ido porque pues como lo mencioné hay cosas que implican gastos fuertes ¿no? abogados copias las consultas del psicólogo carísimas entonces pues ahorita no he podido ir con el psiquiatra te digo no me ha funcionado mucho la terapia porque tampoco es que me den un ataque así de ¿no? como o sea de ¡ah! no simple y sencillamente pues hay días que me pega mucho en no estar con mis hijas hay días que me pega mucho ir manejando solo porque pues los tráficos y los trayectos eran de unas pláticas increíbles de Beli Beto de de videos o sea eran pláticas asombrosas y el mero hecho de subirte al coche te hace acordarte de que no las tienes contigo me pega mucho pues ir no tener con quien ir platicando con Majito en el coche o no tener nuestra rutina de salir a abrazar árboles a Majo le encantaba abrazar árboles o sea un día solita me pidió abrazar un árbol y fue y lo abrazó cada una vez a la semana íbamos a abrazar árboles yo lo grababa y lo documentaba y lo subía a las redes sociales porque se me hacía tan lindo que ella le gustaba abrazar árboles y los saludaba y les daba un beso y adiós y los abrazaba y pues ya no está eso ¿no? este pues hacíamos muchas cosas o sea muchas 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 cosas nos dormíamos contando cuentos le encantaba el cuento de Dumbo lo leíamos como 16 mil veces en el día este lejo quería que se lo leyera mientras se iba manejando le decía mago no puedo y platicábamos así pero o o o nos poníamos a ver videos hay unos videos de unos perritos chihuahua que le encantaban y nos poníamos a verlos y ella atacaba y la risa y nos reíamos y ya solita yo ya veía la hora y decía bueno ya son las 10 de la noche ¿no? a dormir nos dormíamos pero si Majo este pues Majo era pues mi compañera ¿no? se iba a trabajar conmigo incluso en los shows que produje estando con Majo pues Majo ya era parte del crew o sea Majo andaba conmigo ¿no? para todos lados entonces ya todos o sea toda la gente del crew o becarios y demás ya sabían que Majo era parte del crew y la trataban como crew y veías y yo estaba no sé si estaba en el escenario dando alguna indicación o algo así Majo estaba conmigo de la mano y de repente Majo se ponía a platicar con algún ingeniero o se ponía a platicar con con los becarios o sea ya todo el mundo sabía que era Majo y pues esas cosas si 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 me cuestan trabajo ¿no? y de Nati pues Nati yo ya platicábamos de películas de terror veíamos películas de terror este que a ella le gustaban por ejemplo le gustaba mucho Halloween o le gusta mucho Demon Slayer y platicábamos de eso y pues Majo está en la edad en la que pues quiere juguetes pide cosas ¿no? ya piden entonces platicábamos de papá ¿me compras esto? oye papá ¿me gustaría esto? mira papá y me enseñaba videos con juguetes o con cosas que a ella le gustaría y pues hacíamos cosas o sea Nati y yo hacíamos también jugábamos platicábamos veíamos tele lo que a ella le gustaba y así ¿no? trataba yo de hacer algún espacio para para pues para estar también con Nati ¿no? oye Pepe la audiencia del libro abierto ¿hay alguna forma en la que te puedan ayudar? pues haciendo viral haciendo viral mi caso ayudándome a compartir es como me pueden ayudar para que deje de existir corrupción y discriminación sobre todo en el poder judicial del Estado de México como lo dije hace rato imagínense un juez con qué sangre y con qué corazón permites es que un vio salga de la cárcel por decir que no existen medios de convicción ya estoy entendiendo que es la frase de la corrupción en el Estado de México no existen medios de convicción y que en el Estado de México la justicia sí tiene un precio y que la justicia es para quien la paga ¿no? ya sea mediante favores en especie en efectivo no sé pero quien quien logra llegar al precio de los jueces es quien quien consigue justicia en el Estado de México y es muy triste porque hay muchas mujeres hay muchos hombres yo no digo que yo no digo que mujeres y hombres o que los hombres sean los malos o que las mujeres sean los malos no existen hombres buenos existen hombres malos existen mujeres buenas existen mujeres malas pero actualmente no existe una balanza para que se dejen de cometer injusticias hay muchos padres que no pueden ver a sus hijos porque son víctimas de falsas denuncias yo he sido víctima de falsas denuncias y se lo hice saber el juez y le valió madres ¿sabes? ¿y cuál es el fin de iniciar denuncias falsas? es entorpecer los procesos judiciales el ministerio público tiene que decretar medidas de protección a fuerza ¿qué hace una mujer cuando va e inicia una denuncia falsa? pues obviamente bloquear los contactos de los padres con los hijos meter a los padres a la cárcel imagínate el daño psicológico que le causas a un niño o niña que ve que su padre se fue a la cárcel y que después se va a enterar que fue porque su mamá se le ocurrió levantar una denuncia falsa hay un caso reciente muy sonado en Querétaro un padre se divorció el señor veía el chico veía a sus hijas a sus hijos no sé cada ocho días esta persona decide rehacer su vida ¿y qué pasó? pues que la mamá de sus hijas empezó a levantarle denuncias falsas perdió la convivencia con sus hijos con sus hijas perdió su trabajo perdió su relación lo perdió todo ¿sabes qué pasó con ese padre? se quitó la vida uff es justamente también por eso que te preguntaba lo del lo del psiquiatra ¿no? porque sí creo que tal vez por ahí necesitas medicamento y te haría bien yo no no considero psicológicamente sí estoy muy afectada anímicamente no me siento nada bien porque es difícil salir y dar una sonrisa a tu familia a tus amigos a tus conocidos cuando por dentro te sientes muy mal cuando por dentro estás destruido por completo en todos los aspectos ¿no? pero jamás atentaría contra mí porque mis hijas me necesitan yo no no pienso hacer nada que afecte mi mi vida aunque anímicamente físicamente psicológicamente la he pasado muy mal claro es tu misión principal que tus hijas estén bien y que tú y ellas tengan una relación correcta así es se han dedicado a destruir el vínculo que existía entre mis hijas y conmigo y es un vínculo que se tiene que recuperar como digo tristemente la corrupción del poder judicial del estado de México se ha encargado de destruir y no solo a mis hijas a muchos a muchos porque como lo mencioné hace un rato la justicia en el poder judicial del estado de México es para quien la puede pagar y a los jueces al final del día no les interesa no les interesan los menores ellos les interesan ahora sí que valga la redundancia ellos están alineados a sus intereses y a los intereses de la parte que les llegó al precio pues con toda esta batalla que yo estoy dando pues espero que pues esto cambie ¿no? esto cambie porque no es posible que la palabra que se utiliza yo creo que para ser juez en el estado de México necesitas saber pronunciar no existen medios de convicción ¿no? porque por decir que no existen medios de convicción ahorita Carlos Esteban Alvarado dice que mis hijas están súper bien que no hay medios de convicción para acreditar donde las niñas van a estar mejor ¿no? y es justo retomando el tema lo que pasó con esta niña que liberaron a su no existen medios de convicción entonces es una palabra que les encanta en el estado de México a los jueces y es cuando hay corrupción Majo se fue gritando que por favor no se quede con su mamá y su mamá solo le dijo cállate y volteate se lo comenté al juez con total y absoluta indiferencia ¿sabes? como lo dije hace ratito bastó que yo le dije al juez que existen tres denuncias dos ¿no? el juez no sabe los jueces no saben que hay denuncias contra ellos y que lo sepan no me importa pero le dice de su conocimiento que existían dos denuncias por delitos y la policía a través de interpósita persona no dijo nada de inmediato quiso imponer un régimen de visitas y convivencias y eso no está o sea protegiendo a la señora ¿sabes? yo no voy a ser madre de cuatro horas al mes que soy una madre que quiere estar presente en la vida de sus hijas soy una madre que quiere estar en la educación de sus hijas y tengo los mismos derechos a ejercer mi maternidad no gestante yo no tengo por qué ser una madre de cada 15 días o a este fin de semana me toca tal vez haya gente a la que le gusta estar así ¿no? a mí no no a mí me queda claro con la entrevista pasada que te hicimos que al contrario que te interese estar presente todo el tiempo en la vida de tus hijas mis hijas son mi vida mis hijas son mi prioridad yo quiero ser parte full time de la vida de mis hijas y no porque una persona narcisista o una persona pues con con una mentalidad destructiva nada más por por querer imponer un nuevo papá un nuevo padrastro y eso pues mi hija estás loca ¿no? mejor que tu güey se haga cargo de sus hijas porque tiene una pensión obligada estamos hablando de la misma persona que hablamos en la entrevista pasada sí, sí, sí así es sigue con esta persona sí Francisco Ochoa Belmont que es manejador de alimentos en la guardería número 8 entonces en la guardería número 8 del IMSS incluso ella ha ido a decirle al juez que yo voy a la casa de mis hijas a tomar fotos imagínate cuando esta gente a mí sí me acosa en mis redes a tomar fotos para incriminarlos de algo no sé le dije al juez le he pedido le he pedido al juez que tenga todos los medios de convicción como el juez está en la autoridad de solicitar geolocalizaciones de los números telefónicos involucrados en los cuales a mí me van a ubicar en tiempo modo y espacio claro en donde dice la señora que voy a tomar fotos ¿no? sí le he pedido al juez bueno ¿cómo lo vas a acreditar? solicita las geolocalizaciones de los teléfonos es un medio de prueba contundente no lo ha querido hacer le he pedido al juez que solicite cámaras de establecimientos para desmentir a la señora no lo ha querido hacer ¿sabes? ¿y sabes legalmente con base en lo que te pueda decir tu abogado ¿cómo cambiar eso? que el juez no haga caso a tus peticiones legales? pues es que al final del día es a criterio es a criterio esto ya es esto ya es un linchamiento yo diga lo que diga haga lo que haga presenta las pruebas que presente como ya expuse estos dos corruptos pues van a seguir jodiendo la vida a mí y diciendo que no y que no y que no y que no y que no ¿sabes? por eso es que yo decidí interponer la denuncia penal contra los jueces por discriminación por corrupción de género y institucional que es de acuerdo a la ley de acceso a las mujeres libres de vida eso es un delito que se castiga con cárcel y con la destitución del servidor público esa es la forma en la que yo estoy alzando la voz y en la que yo voy a lograr que todos los corruptos en el estado de México dejen de invitar a hombres a mujeres y sobre todo a niños dime una cosa Pepe ¿tienes fe en que vas a lograr hacer este cambio para poder estar con tus hijas? lo tengo que lograr no hay más no hay más lo tengo que lograr así sea de verdad lo último que haga en la vida voy a seguir levantando la voz por todos aquellos que están siendo violados psicológicamente por todos esos padres que están siendo obstruidos por todas esas madres que están siendo obstruidas donde sí existe violación voy a levantar la voz por toda esa gente que ha sido víctor de corrupción y víctor de todo lo que te puedas imaginar para afectar a una persona yo voy a levantar la voz y de verdad si alguien considera que está siendo víctor de estos jueces o de otros jueces con todo gusto búsquenme y vamos a levantar la voz y vamos a encontrar la solución porque ya basta de seguir degradando a esta sociedad ¿no? de seguir alineado a intereses monetarios como sea esta pregunta te la hago porque con base en que me estás diciendo que no te vas a dar por vencido te has puesto a pensar en cuando logres llegar a la solución de esto ¿cómo va a ser tu relación con tu expareja ya que ambas son mamás de las niñas? pues mira al final del día tendrá que existir una comunicación pero la verdad lo menos que sea posible pero al final del día tiene que haber un contacto ¿no? porque pues ella es madre gestante yo soy madre no gestante y las niñas nos necesitan a las dos yo quiero que mi contacto sea no puedo ejercer un contacto cero pero si puedo ejercer un contacto piedra gris que es básico lo mínimo indispensable eso es todo a mí no me interesa lo que haya le suceda lo que haya le pase a mí no me interesa en lo más mínimo y no lo digo de ninguna forma despectiva simple y sencillamente que pues no puedo tener ningún tipo de sentimiento ni negativo ni positivo a alguien que ya intentó meterme a la cárcel lo que lo ha intentado a alguien que ya drenó mi energía drenó mi economía drenó mi vida ya no me interesa me interesa que mis hijas estén bien me interesa retomar los planes que yo tenía en familia pero ahora es familia de tres los planes que estaban en familia de irnos a acampar de irnos a hacer esto de irnos a hacer el otro esos son los planes que voy a retomar como bien lo dije estoy voy a iniciar un curso de crianza respetuosa y amorosa porque yo no quiero ser yo no quiero ser la madre autoritaria y permisiva como lo es ella yo siempre he tratado de poner límites pero bueno y no es porque sea una mala madre simple y sencillamente quiero mejorar en la crianza de mis hijas mis hijas conmigo reciben abrazos amor claro que reciben han recibido regaños porque no voy a ser un alcahuete yo quiero personas de bien en este mundo no quiero gente que caiga en vicios no quiero gente de mal quiero a dos niñas funcionales en esta sociedad y como lo voy a lograr pues obviamente poniendo límites como lo he hecho no puedo permitir de que vayas en quinto de primaria cuarto de primaria y que ya hayas tenido un novio y que yo me entero después y que Natalia me diga ay es que mi mamá me dijo que no te dijera porque te ibas a enojar wey no mames tienes ocho años porque dejas que la niña tenga un novio para todo hay edad hija obviamente como yo siempre le decía tú puedes tener novio cuando acabes tu carrera es como el chiste obviamente eso no va a pasar pero hay edad hay edad ocho años no es la edad de que tú estés pensando que un niño te gusta o sea puedes decir ay ese niño está bonito puedes decir me gusta pero bueno nosotros como padres madres estamos en la responsabilidad de encaminar eso como si hija es lo que sea pero no es correcto que tú tengas novio a los ocho años tú tienes que disfrutar el jugar con tus juguetes con tus cosas con tus amiguitos preocuparte por estudiar por ser una persona de bien no porque imagínate si ahorita a los ocho años la mamá le está permitiendo tener novio que me espera a primero de secundaria que la mamá le diga está bien bella acóstate con este wey ¿por qué? pues porque soy permisiva cuando quiero soy autoritaria cuando quiero cuando me conviene soy súper buen pedo cuando no me conviene reparto la madre eso no está bien ¿sabes? entonces no me interesa tener un contacto con ella la única relación que ella la única cabida que tiene ella en mi vida es la madre gestante de mis hijas se acabó el día que mis hijas estén conmigo yo no me voy a encargar de destruirles la vida a mis hijas el día que yo decida rehacer mi vida no 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 voy a tratar tratar de meterles una persona a la fuerza a mis hijas porque no es así mis hijas tienen a su madre gestante y yo no soy quien para depreciar esa figura el día que Natalia me pida que le hable de esto tampoco lo puedo hacer porque es una niña llegarán los tiempos en los que yo me pueda sentar hablar con Natalia y decirle Nati aquí está mi versión porque ya recibiste la peor versión y las mentiras pero aquí está la versión que es ¿no? y si a ti te hicieron creer que yo fui una mala persona pues no es correcto y tan es así que si fuera el caso pues me valdría madres ¿no? yo con que las vea cada 15 días un ratito y después a disfrutar la soltería el desmadre que es lo que muchos hacen a mí eso no me interesa no yo lo que quiero es estar en la vida de mis hijas todo el tiempo y que sean unas personas de bien eso es mi propósito en la vida porque al final del día es lo único que yo puedo dejar a este mundo son gente que construya para este mundo no gente que lo destruya eso es eso es lo que busco lo que busco